Según miembros de la Junta Directiva Actual del Seguro Social, el informe que se presentó recientemente no da todos los nombres de los responsables del fracaso financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo que se debe investigar a profundidad a todos los involucrados y no solo a las juntas directivas. Mire, nosotros hemos venido pidiendo esa intervención desde hace dos años, hemos venido cuestionando eso. Hay un acuerdo ahí tripartito que nos hizo caso, pero de esta crisis, de esta coyuntura, me parece que es el momento más oportuno para rescatar de manera sostenible una institución tan sensible y tan noble como es el Seguro Social. Por su parte, la apoderada legal de la Junta Directiva asevera que el informe no está totalmente sustentado y que podría no tener valor legal. Es un informe aún no soportado documentalmente, no está con todos los requisitos de objetividad que debe reunir el mismo, por lo tanto, será la Fiscalía quien tendrá en su momento la atribución de corroborar si lo expuesto en el informe tiene una sustentación documental. Sin embargo, otros señalan que el Estado tiene parte de culpa de la quiebra de esa institución cuando le adeuda más de 2.700 millones de lempiras por falta de pagos de cuotas. La función de una Junta Directiva es meramente el establecimiento de políticas y, obviamente, en el marco de la ley, regular los aspectos que son inherentes a la misma. Para salvar a una institución que hace muchos años hemos estado diciendo que necesita que alguien la rescate y que alguien le ayude, para empezar que el Estado vea cómo paga esos 2.700 millones de lempiras que debe. Mientras se está a la espera de la revelación de los dos últimos informes por parte de la Junta Interventora, se espera que a los verdaderos responsables no se les esté encubriendo y se capturen solo a empleados de tercera categoría. Desde Notifides promulgamos una cultura de la paz. En cámaras, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.